Petro se compara con Pedro Castillo Mientras la tormenta tambalea la poca estabilidad del gobierno colombiano, Gustavo Petro busca compararse con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo. Dice que desde la oposición buscan impedir que reemplace a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación a través de una terna que presentaría en los próximos meses. No solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente una terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo. Se lee en parte de su mensaje publicado en Twitter. El CNE ya puso manos a la obra apenas detonó la polémica por los audios de NETI, a la par que organizaciones independientes exhortarán a tomar cartas en el asunto. Tanto el embajador como la jefe de gabinete de la Oro en Sarabia fueron llamadas por esa instancia a rendir testimonios sobre las resultas irregularidades en la campaña de Petro. Ambos están convocados para el próximo 13 de junio, aunque con 4 horas de diferencia entre cada cita. La información difundida por semana servirá como acervo probatorio, respetando la libertad de prensa en la reserva de la fuente, según el portal. Las notas que fueron requeridas son, Nos vamos presos, aquí están los explosivos audios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, y exclusivo los chats en los que Laura Sarabia le contesta a Benedetti. Si usted cree que ha sido un obstáculo, pues yo me voy, de verdad. Habló Laura Sarabia. No menos importante la figura de Laura Sarabia, quien se había convertido en una persona de extrema confianza dentro del gobierno izquierdista de Colombia, y en una importante pieza del rompecabezas que Benedetti puso sobre la mesa. Luego de horas escandalosas, habló para adelantar que responderá a los ataques humillantes del que alguna vez fue su jefe y actual ex embajador. Su abogado Jorge Gómez firmó un comunicado difundido por la propia Sarabia donde indica que, desde el momento de su renuncia, manifestó que existían acciones malintencionadas por una persona que buscaba hacerle daño a un gobierno que se comprometió con el cambio, expresó. Pero el cambio que cite que tanto promocionaba el presidente Gustavo Petro está lejos de ocurrir con la magnitud de la controversia.